Hoy, bueno, ya es la firma de inicio de obras del acueducto y planta de agua potable de Río Gallegos. Precisamente la firma de inicio de la obra de la planta, la firma de convenio que en 15 días se firma la del acueducto, son dos obras diferentes, y también la firma del contrato de inicio de la inspección de la obra. Son obras, un proyecto muy esperado y anhelado y trabajado por la provincia. Ahora, recién la gobernadora decía desde 2019 que venimos trabajando con este proyecto, que por un lado nos costó primero armar todo el proyecto ejecutivo de la obra, si bien se había iniciado hace mucho tiempo, la ciudad creció y hoy donde estaba previsto el acueducto en ese momento, por ejemplo, pasa una ruta. Entonces, bueno, hubo que adecuar todo el proyecto y luego conseguir el financiamiento que vino a través del Ministerio del Interior de la Nación con un préstamo del FIR. Así que, bueno, muy contentos y ojalá que inicien pronto y que traiga la solución que Río Gallegos hoy necesita. Todas las carteras de gobierno, también en salud, por ejemplo, entregamos ambulancias hace poquito, se están terminando por inaugurar hospitales. Mañana, el jueves y viernes, o viernes y sábado, mejor dicho, hay actividad también en Cueva de las Manos, en Lagos Posadas. Las, digamos, son muchas actividades de gobierno que, como Alicia siempre nos dice, los dos años que perdimos de pandemia hay que multiplicar por dos más estos dos que quedaron. Y bueno, y ahora por suerte se está dando esta parte que es la más linda de poder ir terminando obras, poder dejar otras iniciadas para que la gestión que venga las continúe y las pueda terminar. Y esa es la encomienda de la gobernadora para todos los que colaboramos con ella, que sigamos, que hasta el día de diciembre nosotros tenemos que seguir trabajando como lo venimos haciendo día a día.